Yo vivía en el paraíso de su corazón Vivo que un ángel habitaba los cielos de su ilusión Hasta que un día como simple mortal que soy Al roce de otra piel traes un de su amor Desde entonces oí a sus manos igual que su voz Y en su mirada ya no encuentro la luz que antes me iluminó Y lo peor es que en medio de tanto dolor Yo reconozco que no tengo perdón Ángel caído dentro del reino que tan solo era mío No tengo esperanzas aunque rares de humanos Yo sé que por ella moriré en el castigo Ángel caído De ser amado he pasado al olvido Hoy siento vergüenza por haberle fallado Mejoro la pena de haberla perdido Ángel caído Me pregunto que hubiera hecho yo en su lugar Seguramente lo mismo que ella y mucho más Y lo peor es que en medio de tanto dolor Yo reconozco que no tengo perdón Ángel caído Ángel caído Lejos del reino que tan solo era mío No tengo esperanzas aunque rares de humanos Yo sé que por ella moriré en el castigo Ángel caído De ser amado De ser amado he pasado al olvido Hoy siento vergüenza por haberle fallado Y lloro la pena de haberle fallado Y lloro la pena de haberla perdido Ángel caído Lejos del reino que tan solo era mío No tengo esperanzas aunque rares de humanos Yo sé que por ella moriré en el castigo Ángel caído De ser amado he pasado al olvido Hoy siento vergüenza por haberle fallado De ser amado he pasado al olvido Gracias por ver el video.